Raúl de la Torre y los límites con las tarjetas de crédito para extraer dólares de los cajeros. Límites que fueron establecidos por un acuerdo entre bancos, hay que aclararlo. Esto no es una resolución del Banco Central, sino un acuerdo entre los propios bancos para limitar a extracciones trimestrales de 100 dólares por persona en países limítrofes y 800 dólares en el resto del mundo. Esto es a propósito de una operación que se había hecho frecuente y masiva, masiva me refiero a que había varias extracciones de una misma persona, no es que la gente masivamente iba a cursar el Río de la Plata para sacar de los cajeros automáticos de Colonia el dinero, pero sí se había hecho frecuente esto y que algunas personas lo hacían con habitualidad, ir a retirar dólares desde la vecina orilla, como se suele decir. Y se pasó a llamar esto el dólar Colonia. Tal es la significación que tenía este tipo de operaciones, que inclusive ayer cuando se conoció esta medida, esta resolución, este acuerdo de los bancos, hubo un aprovechamiento de las cuevas y levantaron otra vez el precio del dólar marginal. El dólar para el lobby dice, bueno, porque va a haber menos oferta de dólares y ya no se puede traer los dólares como se traía masivamente hasta anteayer desde Colonia. Siempre decimos, el dólar marginal funciona absolutamente por razones especulativas, el precio no tiene nada que ver con una libre competencia entre oferta y demanda, sino que lo determinan unos pocos que manejan este mercado y ayer encontraron la excusa adecuada para aumentarlo. ¿Qué puede pasar con esta medida? Supuestamente esto va a restringir bastante este tipo de operaciones, que era una forma de esquivar, eludir las restricciones que existen en el mercado de divisas para comprar divisas para estos atesoramientos. ¿Le puede significar alguna dificultad a aquellos que, a pesar de estar en regla y pedir la autorización para comprar divisas y viajar al exterior, no lo pueden hacer? La FIP se los niega. Entonces, de esta forma obtenían los dólares billetes o cualquier tipo de moneda en viajes al exterior, ahora van a tener una restricción con este tema. Seguramente esto se verá también en la práctica como funciona y se irá adecuando a las necesidades y a las cuestiones que tienen que ver con las facilidades también para quien viaja para poder hacer las cosas correctamente. Pero, digamos, es una derivación más de las restricciones que ya existen en el mercado cambiario, un mercado cambiario que está dando algunas dificultades, algunos problemas, pero que está tratando de evitar que el país tenga otra vez un problema de crisis por divisas como ha tenido históricamente y en forma frecuente y cíclica. Por lo pronto no habrá más colas en los bancos, en los cajes de colonia. Es probable, por lo menos para retirar dinero, no sé por otros motivos porque desconozco. Gracias, Raúl.